SENSACIÓN GANÉI LA PADRINOMANÍA SENSACIÓN GANÉI SENSACIÓN GANÉI SENSACIÓN GANÉI SENSACIÓN GANÉI SENSACIÓN GANÉI Muy buenas noches señoras y señores Muy buenas noches Todo listo Todo preparado ya 32 años hoy 32 años La dinastía Linares Hoy de fiesta Hoy de banderas largas Hoy un aniversario más Con barrio O allí Chuchi Giovanni Toda la dinastía Linares Hoy de fiesta Un gran cartel Un gran cartel musical Solo para la gente como tú Bienvenidos señores Todos los a nuevo y más a nuevo que dejan El ingeniero Abel Reyes Los hermanos Soto Crescente Olimponio Ex-badiario Olimponio Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta 32 años de la máquina Señores Que ya amaneció Presentes hoy en este programa Bienvenidos El Padrino El Padrino Sensación Caney La Padrino El hombre que conoció La maldad Soy yo Porque vivo en la maldad La Padrino La Padrino La Padrino La Padrino La Padrino Sensación Caney Bueno pues señoras y señores Muy buenas noches a todos y a todos ustedes hoy En este gran programa En esta gran noche Hoy noche de aniversarios Ciudad Nesa de fiesta Hoy la máquina destructora 32 años Nada más de vida Muchas felicidades Desde Don Mario Hasta el más pequeñito de toda la familia Linares Muchas felicidades hoy cumpliendo 32 años La máquina La máquina Sibodei Y bueno pues señoras Vámonos de volada Hoy en este bonito programa Muchas felicidades A toda la gente que conforma Sonido Sibodei De veras Muchos, muchos años 32 No se dice fácil Pero bueno pues Todo, todo Una vida Jóvenes Vamos empezando en este programa Tepec, Angelitos MK07 Para Iván El Llovas Para el Virus Para el buen Cheche Para nada más y nada menos Videofilmaciones Vargas El tío Spermin Que ya está con nosotros Que ya está con nosotros en este programa El Fish Hoy en este programa La gente de la que buena Por allá anda el chaparrito El buen Nillo de la calle La gente de la Z También con nosotros en esta noche El chaparrito mi gente de las maracas Hoy presentes Ángel Pérez En este programa Bienvenidos señores La Padrino Manía Ahí viéndonos a Brandon Cumbia Sensación Caneis Y como lo digo yo Ayer La Padrino Manía La Padrino Manía ¡Vamos! ¡Venga! Los acordeones Llegó Lupita La Cigarrita Bienvenidos Esta noche La chica CMD Para Dianita Para Lisi El Raperito La familia Campos Presente Hoy ¡Vamos! Vemos bandas de la noche Bienvenidos Noche de aniversarios En este programa Manuel Metafórico Ahora mi gente de San Juan Panina presente Hoy Ángel Pérez Vejanito Gerset Y su papá Mi compadre El sureño Toda la gente de Manidalgo La maestra Para Leslie El sureñito ¡Oy! ¡Oy! La Padrino Manía Le damos la bienvenida A toda mi gente Barrio del Sabor Para Chonda Cubito Pachuca Pachuca Sin suciente ¡Qué bonitos acordeones! ¡Vamos! Los niños a cejas Para el doble P El pata y el pite San Felipe del Progreso Bienvenidos El cómpico El cómpico ¡Oy! Acordeones ¿Cómo dices? Otra vez ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esa es la música que rompe las reglas! El padrino de los sonidos El Vicky Bob ¡Viva! ¡Viva! Le damos la bienvenida Para el burbi Para Mario Bros El canal y que quita Son Sancito y Quieta Cheler y el viento Y Eticacio ¡Safit! ¡Bienvenidos! ¡Que llora la cordillada! ¡Cinsociación de la ley! ¡Só para los niños! ¡Só para los cerros! Para Omar, para Alberto, Valchito Y todo el callejón ¡San Felipe y Sapa Salta! ¡Oy! ¡Esa tortuga! ¡La familia no mandía! ¡Esa tortuga en la familia Pedía que son ¡Otra cosas! ¡Bienvenidos! ¡Fijate de la séptima San Juanico! ¡Para el escopler baila Obra Nancy! ¡Es el Lobo Cibonero! ¡Bienvenidos! ¡Siguiendo la cuella ¡Litos y aferrados! ¡A bailar cumbia! ¡Sensación de ley! ¡Váyanos a acordaros! ¡Só para el que voy a bailar cumbia! ¡Que vas a bailar cumbia! ¡A acordaros! ¡Váyanos a bailar cumbia! ¡Váyanos a bailar cumbia! ¡Váyanos a bailar cumbia! ¡Váyanos a bailar cumbia! ¡Venos! ¡Susación de ley! ¡Susación de ley! Llegó la bienvenida para el Cris, para el Bora, el Ale, el René, toda mi gente de San Pancho y el Núñez, Zona Roja, hoy, bienvenido, la familia Martínez Cruz, toda mi gente de la Quinta Torre, Chimalhuacán, Yondi, siempre con el Padrino, bienvenido. La Padrino Manía, los Pecaños Guerreros, bienvenido, Salomara, y Pacto Fantasmero, hay gente de Toluca presentes, Cícero, voy a bailar juntos. Sensación de Ney Venga a los acordones Como dice Escucha Para Oscar Para el Físico de Brasil Dice el otro vez En el aniversario de la Máquina Cibotec Yovati Linares Peñillos de la Calle Rumba Caliente Berranco Samurai Superdex La Máquina Cibotec Y que Y que Y que Sensación Caney La Padrino Manía Y que voy a bailar juntos Si va 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 La Padrinomanía La Padrinomanía ¡Así, señores! ¡Así, señores! ¡Llegó la banda! ¡Sensación de ley! ¡La banda! ¡Sensación de ley! Señoras y señores, 22 años de la máquina, hoy ¡Llegó la banda! ¡La familia Linares de fiestas! ¡Sensación de ley! ¡Llegó la banda! ¡Llegó la banda! ¡Llegó la salsa! ¡Para que baile! ¡Llegó la salsa! Y bueno, y bueno Que está con nosotros La organización de los niños de Amau Presente en ese programa Dicen los niños sin amor Que ya están presentes Los pitufos locos también Dice mi gente de Aculco Y en esta noche Llegaron las tres chiflados de la RM Puro Ramos Millán Presente en el aniversario de la máquina La máquina de los éxitos también La familia Pérez Hoy en esta noche Mi buen compache Ángel Pérez Señoras y... Y su papá Señoras y señores Vámonos con el siguiente numerito Hoy en este bonito programa Dice el barrio pobre Son como los míos Sonido misterio cubano de Xochisalsa Ahí andaremos con los hermanos Lelos Cinco de mayo todo gratis Los pequeños plebes Mi gente de Toluca Para Ramón JB también Como no Para el Fish Pues ya está con nosotros Mi gente de Izabaluca La banda insoportable Ay, pues ya llegó Las pequeñas guerreras Y la pequeña guerrera No es cierto Como no mi gente de la MC Para el buen Omar Y mi compache Hoy en este programa La organización Banex Y Cell Para los bancantos El Chol Lalo Negro Palpollo Y el Jorobas Para Dice para Quiz para el cero El Torti Víctor Hoy Estamos Aniversario Sonido Sibodei Señoras y señores Señoras y señores Vámonos En este programa Para respetar los tiempos Llegó Jesse Hernández En este programa Abriendo la rueda Esa chiquita preciosa Hoy En esa noche Ese número Para el festejado ¡Viva! 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 La Pabricomanía Muñeco dijo a Perilla que Maico ya soy mal fiesto Egar que fue a Honka Monka la escalina hasta ya se entonó Guillermo al ver a Covita dijo al predico arranca tú Todos a tono gritaron ponte la vida al encima Se formó Todos a tono gritaron ponte la vida al encima Quedas a pronto Que se formó el vacilo Se formó el viento Exo al diario olímpico aniversario de Sanina en Sibonet Que se formó el vacilo Me dice Virgen de Guadalupe, Virgen del Tepeyano Me dice a estos sanineros Que se formó el vacilo Que se formó el vacilo Siempre con la padrinomanía sensación cadena Es el fabuloso Chiquita Nasa T de Chucho Para el nariz Emo Tico Vicky Labone Y ahí Sabine La padrinomanía Hoy estamos en la base del padrino Exvalidario olímpico Sinsación Caney ¡Venga loco! Los dependes Los guaduales Los nahuales La organización La organización Choclos OTC Mi gente de Naxuaman Hidalgo Unidos Mi compacha en Salsas La gente de Juventud de Barrios Hoy Ramos Millán Brenda Lee Y Mario Mario Lee Venga los tropotes La padrinomanía Se formó el viezo En ese programa La tortuga Y su compadre Sinsación Caney La familia Medina ¿Qué amoneto? Organización Choclos OTC 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 La padrinomanía Sinsación Caney Sinsación Caney Y ya que Maico Ya soy mal fiesto Y gar que fue a Honka Monka La escalina Talla se entonó Guillermo Alvera Covita Digo Alfredito Arranca tú Todos a tono Gritan Venga los saludos Sensación Caney Dice que viva la virgencita Que la virgencita Te pide ¡Escuenta! Que se formó el viento Cali se formó el viento Después de la venta De la venta De Venezuela para Cali Cali al ingeniero lítico Que se formó el viento Cali se formó el viento Ahí viene el piazo señores Cali se formó el viento Venga Los perfumeros Te manifiesto mi gente Santo Domingo Coyoacán De en mitad Jota de Lupita ¿Cómo dice? ¡Bonito! ¿Qué bonitos troncones? La música que rompe las reglas ¡Hoy! Sensación Caney ¡Ahí ven el piazo! La madromanía Sensación Caney Migo Pacha El Orso Félix Berea El Orso Toda la zona roja de Adukalpa Feliz cumpleaños Orso Los guerreros secundan Adictos a su padrino La Shakira La Madromanía Todos los incorregibles Ahora Llegó el pio La doctores Sensación Latina Tropones Capelería Marisa Toda la gente de sonidos blanc Indilegualables Interativos Lleva La Destricción Lleva Bienvenidos Los niños acercan ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de volada y recio para, como lo dije en el principio, para respetar los tiempos y vámonos con este tema y sobre la marcha nos vamos con los saludos! Recuerden que el 5 de mayo estamos totalmente gratis en Xochimilco, en un aniversario más de toda la organización Los Hermanos Lelos. Allá estaremos trabajando totalmente gratis. Te traigo salsa y dulzura para bailar, te traigo salsa y dulzura para gozar. Cuando la gente oyeron... Y bueno, pues señoras, seguimos adelante en este bonito programa. Vámonos con los saludos, dicen los carnilocos, todos los carnilocos desde Dolores Hidalgo, que están presentes con nosotros. Los emperadores de la rumba, mi gente de Chalco, que ya está presente, el buen César, la gente de Proyección Estrella en este programa. Porque no importa que tan lejos sea el camino, siempre llegaremos a nuestro destino, dice, para apoyar a lo mejor de los sonidos. Para Bebelocas y los borrachitos forever, todos los polimorros ya presentes en este programa. Las Bebelocas que están con nosotros en esta noche. Y bueno, vámonos con el siguiente número y saludo de este programa, porque después de este tema nos vamos a despedir con una salsa para toda mi gente bailadora en esta noche. Te traigo salsa y dulzura para bailar. Vámonos con un clásico en este programa, señores. Vamos a checaros un programa, lo que más que ya estamos a de esta madre. Bueno. Vámonos de volada, dice, para la banda Jengere, en Vigos, para el Rata, para Chachalaca y mi gente de Tilapa Salsera. Los gemelos de La Lea, para En Los Pato y Las Crazy, la organización de Don Calpan y la gente de discos. Clásico de clásico, señores. Este número y otro, y ya viene, Don Pedro Pérez, el sonido que es, Otra Cosa. Ya saben cómo se llama y se titula este número, dedicado en especial para toda la gente que le gusta ver la rueda. Se llama... Se llama... ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta que amanezca, compadre! Sensación de ley... Deja ser linda... Y retiro... Camina y ven, a la loma, camina y ven... Que va mi gente de Xapaluca... Camina y ven... Para el Locos, para Lorena y el Cirley... Camina y ven... ¡Mercho! Todos los que mandaban... Que linda está la mañana, me queda verde, plá... En esa noche del aniversario... La belleza sencilla... Para Alán... Oscar, Rolly, Pero y la gente del sonido latincombo... Bienvenidos... Camina y ven... Camina y ven... ¡Venga sabroso! Camina y ven... ¡Camino! Con la embriaga... ¡Iván! Sensación de ley... Todas las chicas MDA... Maradiatita... Mariatita... Para la loma, camina y ven... Todos los angelitos... Camina y ven... Para los Bacos, Gasper... Camina y ven... ¡Uy! Dime, amado, ¿no es verdad? Toda la gente de Proyección Estrella... Todo este yo y en la sierra... Respirar libertad... ¿Cómo dice? Camina y ven... La banda yengere... Camina y ven... Que te atina pasancera... Camina y ven... Para los incorregibles... Camina y ven... ¡Venga dando! ¡Tacubaya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos de ese lado! ¡Todos los jardinitos! ¡Cariñositos 13! ¡Bienvenidos! ¡Serido majestuoso! ¡Mis esposa Mari! ¡La maestra Mari y Leslie! ¡Y compañero el chorillito! ¡Vámonos! ¡La pabinomanía! ¡Qué bonito troncillo! ¡Díselo Celina! ¡Cómo se llama! ¡Sincesivo rey! ¡Vegeta verde pradera! ¡Cuánta belleza se encierra! ¡Vegeta hermosa! ¡Salud para el Pepe Conga! ¡Todo mi gente de San Miguel Topilejo! ¡Bienvenidos a el aniversario de la máquina! ¡Ciboté! ¡Mi compadre! ¡Cibotó! ¡Toda la banda maldita! ¡Coyote B! ¡Toda la M se presente! ¡La maestra Mari! ¡Vegeta de la Tercera Guerrera! ¡Se llama! ¡Llevo la bandota sin carotas! ¡Al roperito y su bombón! ¡Salud para el simegente! ¡Talpa! ¡El patrino de Sensación Caney! ¡Con poches salsas! ¡Bienvenidos! ¿Quieren la ruana? ¡Ahorita lo va a tocar mañana! ¡Como dicen! ¡Llegaron los gatos de la Asunción! ¡A la vigente de Isoma Salsa! ¡Tres ando! ¡El tres! Sensación Caney ¡La patrinomanía! ¡A la vigente de la Zona Roja de Naucalpa! ¡Para el Oxos! ¡Orsos! ¡Felix Perea! ¡Hoy es aniversario! Sensación Caney ¡Qué bonito Tercillo! ¡Siboyango! ¡Para Siboyuri! ¡Vinales! ¡El tegrito de la... ¡La eche! ¡Su morcecita! ¡Para Paulina Ramón Cotame! ¡Los de los manos finos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se va! ¡Se va! ¡Camina y ven para la Roma! ¡Camina y ven! ¡Camina y ven para la Roma! ¡Camina y ven! ¡Alegar no me resisto! ¡Puedo pisar! ¡Esa viento más hermosa! ¡Toda la banda! ¿De dónde? ¡Camina y ven para la Roma! ¡Camina y ven! ¡Camina y ven! ¡Camina y ven! ¡Se va! ¡Sensación Caneguay! ¡La Padrinomanía! ¡Sensación Caneguay! ¡Sensación Caneguay! ¡Santa Rita! ¡Y ven un fan de saluda agarallada! ¡Sensación Caneguay! ¡Sensación Caneguay! ¡Ayayay! ¡La Padrinomanía! ¡La Padrinomanía! ¡La Padrinomanía! ¡La AAA de la Agrífola Oriental! ¡La Padrinomanía! ¡Esa la Padrinomanía! ¡La Padrinomanía! ¡Sißes! ¡Yesy Hernández! ¡Vampiromix! En ese programa, el Montalvo, los Pátulas Crazy One, para los Miseros o Miseros, Discos Ortiz, Almas Vagantes y mi gente de Naucalpan, dice para Discomóvil Brasileño, dice para los brasileños Esteban, para Elquiobas, Falquillo, Nacho Carlos, Omar, Yona, Raúl, Michel y la gente de sonido, Discomóvil Brasileño. Vámonos con el siguiente número, jóvenes, de volada, de volada, porque este tema va dedicado para esta chiquita que como le gusta abrir la rueda en este y en todos los programas, para Discos Belli de Tepito, los hermanos Lelos y bueno, toda, toda mi gente que le gusta bailar la buena música, ¿qué? La música que rompe las reglas. Señoras y señores, vamos a chingarnos este ritmo de salsa, la música que le gusta al padrino, ¡sonido! Sensación Canel Venga señores Se da organización por los lobos Hoy Los carnalitos de la 21 Y compártanle Skype Y su esposa ¡Vamos! 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 Escúchenla Escúchenla Que intenten otro amor Buscar un nuevo calor Para ver Sensación Canel Escúchenla 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 Que el silencio es preferido Calle Calle todo lo que ha sufrido Pero no tiene sentido ¡Vamos! 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 Para la gente de Panamá Para el camino Para el chucho pollo de Grigamata Para el chucho pollo de Grigamata La gente de San Lorenzo ¡Vamos! 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 Porque seguimos rompiendo las reglas El padrino de los unidos es México La madrino manía ¡Venga al ritmo! Los cardalitos de la chata y tres y los pequeños dragsters Publicidad barrio Party maníaco Impacto fantasmero Ángel de la salsa Caballeros del sabor Y cachivo Así Tengo A Macondo Para el frijol abría De la macarada misiuga ¿Cómo dices? El salsero Y todo me da igual Si hace frío o calor Y todo me da igual La caminomanía Todos los incorregibles Para el Nasa, Chiqui y Shakira Los casi guapos Niños sin amor Mabel, Nayeli y Mara Carlos Incorregibles Chicos de España Baila, 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 Baila человек Dada mi gente de Quis Hoy Se va Baila mi rumba, baila mi rumba Baila mi rumba, baila mi rumba La Pabinomanía Y todo me da igual Sensación Caney Sensación Caney La Pabinomanía Sensación Caney Señoras y señores 32 años de la máquina Sibonet 32 años de la familia Linares 32 años en casa Exo al diario Líptico Hoy Listo y preparado El disco volumen 1 De El Padrino En este programa Listo y preparado En cabina señores Sensación Caney Señoras y señores Listo y preparado Hoy en cabina 20 pesos En disco volumen 1 El Padrino Sensación Caney ¡Oye! ¿Por qué duermes cuando debes estar de pie? ¡Despierta! El mundo les ofrece Tantas maravillas ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? Señoras y señores